Problema 11. ¿Cuánto vale X en grados para la siguiente figura? Ok, tres triángulos. Tienes 4X, 5X, 2X, 7X, 6X. Ángulos marcados por ahí. Recuerda que la suma de ángulos internos para un triángulo es de 180 grados. Podemos aprovecharnos de eso. Numeramos triángulo 1, triángulo 2 y triángulo 3. Ahora, no conozco este ángulo, Y. Al ser opuestos por el vértice, este también es Y. En el triángulo 1, 4X más 5X son 9X más Y. Eso te tiene que dar 180 grados. Si nos vamos al triángulo 2, no sé cuánto vale este ángulo que estoy marcando en verde, pero observa, tú aquí ya tienes 2X y 1Y. Entonces, 2X más 1Y más algo te tiene que dar 180. Si comparas la suma de ángulos internos del triángulo 2 con la suma de ángulos internos del triángulo 1, tú tienes 9X más Y igual a 180. Aquí tienes 2X más Y más algo es igual a 180. Ese algo que falta deben de ser 7X. ¿Por qué? Porque 7X más 2X te dan 9X. Y se supone que para cualquier triángulo la suma es de 180, entonces eso debe de valer 7X para que se cumpla. Ese ángulo de 7X es opuesto por el vértice con el ángulo faltante del triángulo 3. Ahí está, 7X grados. Y puedes hacer también suma de ángulos internos aquí, que son 7X más 7X más 6X es igual a 180. 7X más 7X más 6X son 20X. 20X es igual a 180 grados. ¿Cuánto vale una X? Un número que multiplicado por 20 te dé 180, o por 2 te dé 18, la X vale 9 grados. Y es la respuesta a este ejercicio. Ahora, ¿cómo lo resolverías tú? Déjamelo en los comentarios. Si hay alguna duda de cómo se resolvió también, o si tienes alguna otra manera, adelante.